Hoy estaremos hablando sobre los pulmones. Los pulmones, derecho e izquierdo, se sitúan en el tórax a ambos lados del mediastino y de los órganos del mediastino. Recuerden que las pleuras mediastínicas de ambos pulmones delimitan el mediastino, es decir, son límites laterales del mediastino. Por lo tanto, los pulmones no están en el mediastino, sino fuera de ellos. Hay una diferencia en cuanto al tamaño. El pulmón derecho es un poco más grande. Sin embargo, en su forma son parecidas. Los pulmones que vamos a describir son los pulmones del cervigo, es decir, cargados de aire. Porque un pulmón sin aire está aplastado y no tiene forma. Es necesario insuflar con aire. Cada pulmón tiene la forma de un semicono de base inferior y vértice superior. En el que se describen tres caras. Es la cara costal, luego tenemos la cara mediastínica y la cara inferior, o se le llama también base o circunferencia inferior. Esta es la cara costal. De ambos pulmones se pueden observar las impresiones de las costillas. Es convexa en toda su extensión, desde este borde anterior hasta el borde posterior. Hablaremos del pulmón derecho. Este pulmón derecho es lo que estamos observando, que tiene dos fisuras. Una fisura que se llama oblicua y una fisura que se llama horizontal. Esta fisura oblicua no inicia aquí donde está mostrando la flecha en la cara costal. Tenemos que observar en la cara mediastínica el origen de la fisura oblicua. Se encuentra, se inicia aquí cerca del hilio, en la parte posterior y superior del hilio. Luego da la vuelta y lo volvemos a ver aquí. Y tampoco termina acá donde está mostrando la flecha, sino que tenemos que dar la vuelta en la cara mediastínica. Y termina acá en la parte anterior e inferior del hilio. Luego tenemos la fisura oblicua, perdón, la fisura horizontal que se inicia en la fisura oblicua. Que da la vuelta hacia la cara mediastínica y termina también en la parte anterior del hilio. Tenemos dos fisuras y tres lóbulos. Lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. Igualmente en la otra cara podemos observar el lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior. En el lado izquierdo, un poco diferente, tenemos la fisura oblicua que se inicia en la parte posterior y superior del hilio. Se dirige hacia arriba y hacia adelante. Encontramos aquí a la fisura oblicua que desciende acá. Y tenemos que seguirle en su cara mediastínica y termina en la parte anterior e inferior del hilio. Tenemos así dos lóbulos, lóbulo superior, lóbulo inferior. Acá hay una sola fisura y hay dos lóbulos, no tres. La cara mediastínica, la cara mediastínica de cada pulmón está marcada por la presencia del hilio pulmonar. ¿Qué es el hilio pulmonar? El hilio pulmonar es una depresión situada en la mitad inferior de esta cara mediastínica. En la unión de los tres cuartos anteriores con el cuarto posterior. Esta cara mediastínica empieza aquí en este borde anterior y termina aquí. Entonces, fíjense cómo esta cara costal también es mucho más alta en relación a la cara anterior. Y en la cara mediastínica pasa algo similar, pero no es tan extensa como la cara costal. Tenemos entonces acá el hilio, que es la depresión. Y dentro del hilio, acá observamos los elementos que conforman la raíz pulmonar. Es decir, este es el bronquio principal, la arteria pulmonar, las venas pulmonares, los ganglios linfáticos, los vasos bronquiales y los nervios. El hilio es la depresión, donde ingresan o salen los elementos de la raíz pulmonar. En esta cara mediastínica, debido a la presencia del hilio, tenemos que dividir en una porción suprailiar, o sea, este segmento, y que es lo que resalta acá, este surco que estoy mostrando aquí. Este surco es el surco para la vena ácida. En la porción preiliar vamos a encontrar el surco de la vena cava superior, donde desemboca la vena ácida. Y en la presión preiliar vamos a encontrar aquí también la impresión cardíaca, donde se va a relacionar con la cara derecha del corazón. En el lado izquierdo, acá encontramos el hilio, que tiene una forma diferente, porque en el lado derecho tiene una forma más rectangular, sin embargo en el lado izquierdo tiene una forma un poco más redondeada, que se suele comparar con la raqueta de tenis. Dentro de este hilio, que es la depresión, cortamos la arteria pulmonar, el bronquio izquierdo, las venas pulmonares, los linfáticos, las arterias bronquiales, etc. En su porción superiliar encontramos este arco, o sea, el surco para el tallado de la aorta, que tiene forma de arco, y en la porción retroiliar encontramos el surco o la impresión de la aorta descendente. Y en la preiliar encontramos la impresión cardíaca, donde se relaciona con la cara izquierda o pulmonar del corazón. Entonces tenemos la impresión cardíaca, la cara mediastínica preiliar del pulmón derecho y también del pulmón izquierdo. Acá tenemos el hilio con los elementos de la raíz o pedículo pulmonar. En cuanto a la base o cara diafragmática, tenemos el lado derecho que está conformada por el lóbulo inferior y el lóbulo medio, y en el pulmón izquierdo por el lóbulo inferior y el lóbulo superior. En relación a la caja torácica, acá podemos observar el pulmón y los recesos, estas son las fisuras y los recesos costofrénicos. La fisura oblicua tenemos que ver en el lado derecho que podemos ver acá en el quinto espacio. Acá se puede observar en el quinto espacio, igual en el otro lado, aquí. Y la fisura horizontal en el tercer espacio, o sea, esto. Podría ser esto. Entonces tenemos el lóbulo superior, el lóbulo medio, el lóbulo inferior. Y el lado izquierdo, el lóbulo superior y el lóbulo inferior. La fisura oblicua que siempre corresponde acá al quinto espacio intercostal. Aquí y aquí. Ahora, ¿qué es el vértice pulmonar? Es la parte más alta del pulmón. Y está determinado por la confluencia de las caras costal y mediastínica y del borde anterior con la porción vertebral de la cara costal. Esta es la primera costilla, esta es la segunda. Entonces, este borde superior de la segunda costilla, aquí, delimita al vértice. O sea, todo segmento pulmonar que está encima del borde superior de la segunda costilla, esto es vértice pulmonar. No solamente lo que está encima de la primera costilla o de la clavícula, sino todo segmento pulmonar que está encima de la segunda costilla. Muchas veces, este vértice sobrepasa incluso la clavícula hacia el cuenco. Acá ustedes ven, primera, segunda costilla y toda esta área pulmonar que está pintada es el vértice pulmonar. Que a propósito siempre es el segmento pulmonar menos aireado o ventilado. Los vértices pulmonares tenemos que describir una cara lateral y una cara medial. Las caras laterales son idénticas porque se relacionan con las costillas y los músculos intercostales. Pero la cara medial es muy importante porque se relaciona con numerosos elementos. En el lado derecho tenemos acá la vena cava superior. Esta es la vena cava superior. El tronco arterial rectocefálico, la arteria y la vena ciflavia. El nervio vago derecho, también con el nervio larinjo recurrente, que es rama del nervio vago. Pero recuerden que el nervio larinjo recurrente se origina delante de la arteria ciflavia y que después asciende hacia el cuello. También un poco más lejos con la tráquea y el estómago. En el lado izquierdo es un poquitito diferente porque acá tenemos por ejemplo esto. Este que estoy mostrando acá. Se forma también un callado. Voy a cambiar el color. Este que estoy pintando acá es el conducto torácico. Ese conducto torácico es un vaso linfático que vamos a ver más adelante. Que también se relaciona en este caso con la cara medial del vértice pulmonar izquierdo. También tenemos acá la arteria cadáutica común izquierda. Recuerden que no hay tronco arterial rectocefálico. También con la arteria ciflavia izquierda. Y después prácticamente todo igual. Acá ustedes están viendo en una tomografía los vértices pulmonares. ¿Qué es receso costofrénico? Receso costofrénico es parte de la cavidad pleural pero que no está ocupada por el pulmón. Costofrénico tiene que ver con la pleura costal y difformática. Entonces esto que vemos aquí pintado de azul, celeste, es el receso costofrénico en el lado derecho y en el lado izquierdo. Que va desde el sexto espacio intercostal, fíjense acá, hasta el octavo espacio intercostal. Igual en el lado izquierdo. Atrás es un poco diferente porque fíjense ustedes acá. Como este receso costofrénico es mucho más profundo y va desde el noveno espacio intercostal al undécimo espacio intercostal. Desde el noveno al undécimo espacio. Este es el noveno espacio, el décimo espacio y el undécimo espacio intercostal. La base pulmonar nunca llega a ocupar totalmente esta cavidad pleural a menos que sea un pulmón hiperinsuflado. Acá podemos hacer una radiografía lateral donde tenemos que identificar algunos elementos. Fíjense acá. Esto les quiero mostrar. Esto que se ve acá negro. Que creen que es. Es esto. Es decir, un corte del bronquio principal derecho. Después tenemos adelante la simulata cardíaca. Esto que se ve negro acá también. Este. Que creen que es. Es la tráquea. Este. Entonces esto es el callado de la aorta. Acá vamos a tener el esófago. La venacaba inferior. Este. Esto ya vimos. Una cosa. Fíjense en esta imagen radiográfica. Recuerden que todo lo que se ve negro es aire. El pulmón izquierdo está bien aireado. Sin embargo el pulmón derecho se ve bien el lóbulo superior. De parte del lóbulo inferior. Pero acá hay una imagen blanquecina. El día se ve desde aquí. Hasta aquí más o menos. Que corresponde exactamente con. El lóbulo medio. O sea todo esto. Lo que no está ideado. Entonces ante esta pregunta la respuesta es. El lóbulo medio derecho. O sea que. O sea. O sea todo esto. O sea todo esto. O sea todo esto. O sea todo esto.